Se llegó el día de hacer el vinagre de piña que tanto les había prometido. Ya desde cuando había traído esta piña, a ver si no está podrida. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortarla y checala que no esté podrida. No, pues está buena. Como que era lo que vamos a ocupar, es nada más la cáscara. Ok, de aquí ya peleé la piña. Lo segundo que vamos a hacer, déjenles muestro. Vamos a ir poniendo, yo la voy a poner en esta jarra porque no tengo vaso transparente. La vamos a ir poniendo así, como una camita. Así. Y ahorita les digo que más le vamos a poner. Lo segundo que le voy a poner van a ser dos dulces de piloncillo. Puede ser de la marca que sea. Bueno, le vamos a poner aquí un dulce de piloncillo. Yo se lo voy a poner entero, como que era, con el tiempo se va desbaratando. O sea, se va deshaciendo, disolviendo. Yo no sé por qué no sabes hablar, Belia. Después tienden corrigiendo que así ya no se dice. Le vale cacahuate. Bueno, aquí le vamos a poner muy bien esto. La segunda parte va a ser, échale dos litros de agua. Yo, según este es un litro. Bueno, aquí le vamos a poner uno. Y no le hace que se dé la llave. Ahí va, ahí va, ahí va el otro. Ay, Dios mío. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Uno, uno. Uno, dos. Seguimos. Y para que le quede más concentrado, le pone más piñitas. Sigue. Nada, así. Y le va a quedar, pero... Eso le sirve para que se lo tomen ayunas o como sea. Bueno, siguiente paso, el otro piloncillo. Ay, yo se los puse enteros. Ahí como que ahora se van a disolver. Bueno, ahí voy a poner así con el tercer... Tercera parte. Bueno, ya por último, usted lo va a enredar. Así le va a poner una toalla. Porque esto tiene que estar como en lo oscurito. Yo lo voy a poner a un lado de la estufa, donde está oscuro. Y ya si usted quiere ponerle la fecha de cuando lo preparó, yo le voy a amarrar aquí un tape. Y aquí le voy a poner la fecha de cuando lo... Lo preparé. Y así no se le va a sacar la toalla. Bueno, ya sabe. Así le voy. Como un mono de hoja de esos que tienen en México. Así. Ya nomás le ponemos aquí la fecha de cuando lo hice. Y luego les muestro cómo queda el final. Yo aquí es donde la voy a dejar a un lado de la estufa, porque aquí cocina uno. Entonces, como aquí está calientito, pues más rápido se fermenta. Entonces, pues ahí quedó. Y esto le dura de unos 15 días y ya está listo. Pero si usted lo quiere más fermentado, déjelo por un mes y le queda mejor. Bueno, pues ahí está. disculpa. No. Gracias.